Continuamos entonces con la aritmética de los datos Los datos en un lenguaje de programación son de diferente estilo En nuestro lenguaje de programación vamos a usar números, cadenas, imágenes y booleanos en principio Lo que uno puede hacer con los datos es operarlos Uno está acostumbrado a operar los números Sumarlos, multiplicarlos También puede hacer esto mismo con las cadenas, las imágenes, los booleanos U otras operaciones especiales de ese tipo de datos Lo que vamos a hacer ahorita es mostrar las operaciones fundamentales con que viene equipado Nuestro ambiente de programación para esos tipos de datos Vamos a empezar con la aritmética de los números Entonces como todo buen lenguaje de programación los números están al alcance de la mano Ese tipo de datos es fundamental En Dr.Racket nuestros números son o exactos Se llaman números precisos, no tienen ningún tipo de imprecisión O inexactos, con imprecisiones El computador es una máquina que tiene un número finito de bits para representar los números Por lo tanto no hay manera de representar un número infinito de números sin imprecisiones Entonces hay unos números que se pueden representar de manera precisa Que en general son números enteros Ahorita vamos a ver cuáles Y entonces se llaman representación exacta Y unos números que no se pueden representar de manera precisa Como los números reales Entonces se representan de algunas maneras que se han inventado Y se llaman representaciones inexactas Que en la literatura si ustedes quieren buscar Los pueden llamar como números flotantes Bien En particular los números naturales, los números enteros y los números racionales En nuestro caso se pueden representar de manera exacta en Scheme Por ejemplo 237 menos 56 dos tercios Ahorita vamos a ver estas cosas en el entorno de programación precisamente Los números irracionales en cambio No tienen una representación exacta Por ejemplo raíz de 2 es un número irracional Porque no se puede escribir como el cociente de dos números racionales No se puede representar de forma exacta en un computador Por lo menos no en este lenguaje de programación Ni en ningún lenguaje de programación Y además de proveer esos tipos de números Se provee operaciones entre los números Por ejemplo está la suma, la resta, la multiplicación, la división Pero también operaciones como el valor absoluto Sumarle uno a un número El techo El denominador Pasar de número exacto a inexacto Bueno y otra cantidad de funciones para trabajar con números Que es importante que ustedes exploren a través de la herramienta Y a través de los manuales que trae la herramienta Porque no es objetivo de este curso ir detalle a detalle en cada operación Sino que a medida que uno las va necesitando Pues las va buscando, las va encontrando y las va usando También el lenguaje permite representar constantes matemáticas Por lo general típicas como pi o e o cosas de ese estilo Vamos a ver entonces unos ejemplos En este archivo de Dr.Racket Tenemos unos ejemplos de números y operaciones con números ¿Cierto? Si lo ejecutamos vamos a encontrar el resultado de esas operaciones Entonces por ejemplo Podemos representar números naturales exactos Por ejemplo el 0, el 1, el 58, el 327 Vamos a ejecutarlo como dice allí Y vamos a ir 1 a 1 Por ejemplo si yo escribo 0 Entonces me devuelve 0 ¿Cuál es el valor de 0? 0, de 1, 1 De 58, 58 Etcétera Y esos son los números enteros O naturales Porque son positivos También se pueden representar números negativos Para representar números negativos Simplemente le ponemos el signo menos Menos 5, menos 38 Y entonces como ustedes pueden ver aquí abajo En la ventana de interacciones Pues vamos viendo Que cada que yo escribo un número Pues él me devuelve el valor del número Porque ese es su valor En el lenguaje de programación ¿Qué más puedo hacer yo Un tipo de números? Los números racionales Los números racionales Son de la forma p sobre q Donde p y q son enteros Digamos que es la definición matemática O sea que yo podría escribir aquí Dos tercios de esta manera Y el lenguaje entiende Y me dice Vea, el resultado es dos tercios Él podría haber dicho Es 0.666666 Pero esa no es la representación De un número racional en Scheme La representación de un número racional en Scheme Es una representación exacta Guarda el numerador y el denominador El entero numerador Y el entero denominador En un lenguaje de programación estándar Como C++ o Java Muy probablemente ustedes escriben dos tercios Y le aparece 0.666666 Porque ya no lo guarda de manera exacta ¿Qué problema tiene eso? Que cuando yo hago aritmética Con números exactos Los resultados me dan exactos Cuando hago aritmética Con números inexactos Los resultados empiezan a tener errores Y los lenguajes de programación Tienen que proveer mecanismos Para compensar esos errores De manera que no se vean reflejados En sus cálculos Por lo pronto Scheme Los números racionales Los maneja de manera impecable De manera exacta Ahora Hay números que por más que quieran Manejarlos en lenguaje de programación De manera exacta Es imposible Que son los números Irracionales Los números irracionales Como por ejemplo Pi O por ejemplo La constante E O raíz de 2 Es imposible manejarlos De manera exacta Entonces el lenguaje Provee una Representación Y le dice a usted Cuando calcula un número inexacto Que ese número es inexacto Aquí simplemente Voy a escribir el número Que está ahí arriba Pero supongamos Que yo escribo pi Que es una constante Típica en matemáticas Para calcular el radio El área O la longitud de un círculo Y como pueden darse cuenta Eso que escribimos ahorita Fue la representación de pi Pi es un número irracional inexacto O por ejemplo E Que es la base De los logaritmos naturales ¿Cierto? O Operaciones ya más sencillas Como por ejemplo Sacar la raíz cuadrada De un número Entonces Cuando uno va a sacar La raíz cuadrada De un número En Esquim Utiliza uno una operación Que se llama SQRT Que significa Square root Raíz cuadrada De 2 Por ejemplo Y entonces Él me dice Ah vea Este número Como lo pueden ver Es un número inexacto Eso simplemente Le da uno No No es un problema grave Simplemente Que al usuario Del lenguaje de programación Le dice claramente Que el número Que está ahí Es un número Que puede tener Inexactitudes Y por tanto Es responsabilidad Del usuario Saber Cómo lo manipula Cómo lo maneja O qué tipo de información Entrega a partir de él Que sea inexacto No quiere decir Que sea lejano Del número preciso Sino que es una aproximación Al número preciso SKIM también permite Manejar números complejos Pero en este curso No los utilizaremos Y por eso Vamos a hacer ejemplos Con números complejos Y SKIM permite Hacer operaciones básicas Con números Raíz cuadrada Que fue la que ya les mostré Pues no es una operación básica Pero sumar Si lo es Entonces yo puedo Sumar No sé Un número con otro 5 con 4 Y ahí me parece El cálculo Me dice Me da 9 O puedo Sumar No sé Números Negativos Compositivos Bueno eso Puedo sumar Lo que quiera sumar Y allí me va dando El cálculo Nótese eso sí Que la manera de expresar Operaciones en SKIM En este lenguaje de programación Es primero Escribo un paréntesis O sea todo está entre Paréntesis Izquierdo y derecho Porque así son Todas las expresiones En SKIM Por eso la sintaxis Es tan sencilla Todo se escribe así Y segundo Primero escribo la operación Y luego escribo Los operandos En un lenguaje Típico Como C o C++ Uno escribiría 5 más 5 Así Pero en SKIM Esto no lo entiende Él dice Eso no Eso es un error En SKIM Primero tengo que decir El operador Por ejemplo Más Y luego sí Los operandos Y él calcula Sin ningún problema Igual que existe El más También existe La multiplicación Multiplicar 5 por 4 O existe La división Cierto Puedo dividir 8 entre 12 O cosas de ese estilo De hecho De hecho como pueden ver Dividir 8 entre 12 Debería dar un número racional Efectivamente Da 2 tercios O sea Él es capaz de hacer Esos cálculos De forma exacta Si es exacta La división Si es un número racional Pues Un número entero Las operaciones No solamente son De dos números Por ejemplo Yo puedo multiplicar 5 O sumar 5 Por Más 4 Más 3 Y como ven Entre 3 argumentos Él sabe hacer eso Y dice A 12 O sea La suma Recibe Muchos argumentos Todos los que me ponga allí Los va a sumar El lenguaje de programación Cuando interprete Esa instrucción También puedo combinar Operaciones Como lo ven aquí Vamos a escribir La multiplicación De sumar 2 con 2 ¿Cierto? Y luego Dividir La multiplicación Dividir 2 más 2 Dividirlo por La suma De 3 y 5 La división De 30 y 10 Y todo eso Dividido por 2 Entonces Si ustedes Van recorriendo Uno a uno Los caracteres En lo que uno va escribiendo Él les va mostrando Que va con que Por ejemplo Esta expresión De multiplicación Va desde Desde aquí Al principio Hasta al final Donde está Resaltado Luego Si ustedes Quieren ver Esta expresión De suma Por ejemplo Va Suma de 2 2 O sea Empieza aquí Y termina aquí Luego viene La división ¿Cierto? La división Dice La división Empieza aquí Y termina aquí Pero entonces ¿Cuál es el primer argumento De esa división? Es una multiplicación ¿La multiplicación de qué? De 3 más 5 Y de 30 Dividido por 10 Y luego Bueno 3 más 5 Da 8 30 dividido por 10 Da 3 8 por 3 Da 24 24 dividido por 2 Da 12 Y 2 más 2 Da 4 12 12 por 4 Da 48 Luego toda esta Evaluación Debería dar 48 Como efectivamente Lo ven allí Entonces El lenguaje Me permite Hacer aritmética Eso es lo que llamamos Aritmética de números Operarlos Con multiplicaciones Con divisiones Con cosas Aritmética de números Como la que uno está acostumbrado A hacer en el colegio Solo que tiene una sintaxis Especial para hacerla Y hay unas funciones Particulares O operaciones particulares Para hacer operaciones Típicas en matemáticas Por ejemplo sacar la raíz cuadrada Entonces el operador Se llama SQRT Como lo ven aquí SQRT Entonces lo vamos a Ver una interacción Raíz cuadrada de 9 Hay otro para sacar Potencias Cierto Por ejemplo yo quiero Averiguar 2 a la 3 Entonces simplemente escribo XPT Que es el de exponencial Y me saca 2 a la 3 Que es 8 También está para calcular Para calcular el residuo Para calcular el cociente De la división entera Para calcular logaritmos Para calcular seno Coseno Bueno mejor dicho Ustedes tienen que entrar De nuevo al manual Y mirar todas las operaciones Sobre números Y en el momento En que uno vaya necesitando Va buscando Las va encontrando Porque todas las que uno Le ocurren están allí Y uno puede hacer algo De álgebra Diciendo por ejemplo Algo de álgebra Significa Álgebra era Trabajar como con letras Cierto A por B O cosas de ese estilo Uno aquí dice El nombre X Lo voy a asociar Al número 3 Y lo dice con Diciendo Define X3 Entonces uno Dice Defina Que X es 3 Y de ahí en adelante Cada que usted escriba X Va a ver el 3 Como yo ya había ejecutado Esto al principio Eso ya estaba definido El mensaje que me sacó aquí Fue que ese nombre Ya había sido definido Y que no puede cambiarse No hay problema Porque le puse el mismo número Y también ya estaba definido Fíjense que es 4 Y entonces yo puedo hacer Operaciones Ya como de álgebra X por Y Cuando haga X por Y Lo que va a multiplicar Es 3 por 4 Y me va a dar 12 O puedo sacar La raíz cuadrada De X por X Más Y por Y Cierto Que me da En este caso 3 por 3 es 9 4 por 4 es 16 16 más 9 es 25 Y la raíz cuadrada es 5 Entonces para eso sirve La aritmética de números